santa flora y maría vírgenes y mártires flora es hija de madre cristiana y padre musulmán fue educada por su madre desde pequeña en el amor de jesucristo tiene un hermano musulmán fanático que la denuncia como cristiana en la presencia de cadí allí es azotada cruelmente para hacerla renegar pero se mantiene firme en la fe maría es hija de cristianos que han puesto a su hijo gualabonzo bajo la custodia de un sacerdote con el mismo cargo de educarlo en un monasterio mientras ella entra en el senovio de cuteclara muerto mártir su hermano se dirige ahora a la iglesia de san asisclo después de haber tomado una firme resolución las dos jóvenes coinciden a los pies de san asisclo el saludo de la paz les ha facilitado abrirse mutuamente las almas y se encuentran en comunión de sentimientos deseos y resoluciones se juran amistad para siempre una caridad que dura hasta el cielo encarceladas junto a personas de mal vivir son condenadas por los jueces a morir decapitadas no sin el consuelo ánimo y bendición de san eulogio que las conoció hecha la señal de la cruz sus cabezas se depositaron en la iglesia de san asisclo la cruz sus cabezas se encuentran en la iglesia de san asisclo la cruz sus cabezas se encuentran en la iglesia de san asisclo